¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí de turismo por Zamora y pues le debía a su entrevista a mi querida y gran amiga Lilia Uribe Gracia Lilia, pues ha sido un placer y un honor conocerte y hemos andado de arriba para abajo y quiero no irme de aquí de Michoacán sin haber podido compartir de cada artista lo que ellos están haciendo y su importancia Platícanos, Lilia, ¿qué tal? Tu experiencia en Huella Ecológica por el Planeta, ¿qué te pareció? ¿El Parque Nacional? ¿De qué habla tu obra? ¿Cuál es el mensaje que deseas transmitir a través de ella? Bueno, primero que todo, buenas tardes, dándole gracias a Dios, a Sucrea, a Oliver, a Santi por esta experiencia tan maravillosa que nos ha regalado Dios y bueno, para mí ha sido algo maravilloso, he conocido muchas personas lindas, de un gran corazón a ver, mi obra la hice pensando en que como seres humanos estamos acabando con el medio ambiente no lo estamos cuidando, no lo estamos valorando y pues tenemos que motivar, los estamos motivando a que sigamos dejando huellas en todas partes del país Excelente, y bueno, platícanos un poquito de tu trayectoria, ¿cómo fue que empezaste a pintar? ¿Si tienes algún estilo o qué es lo que tú, tu talento, cuál es lo que hace la diferencia en tus pinturas para ti? Bueno, ¿qué me hizo comenzar nuevamente a pintar? Pues yo diría que la pandemia, la pandemia nos hizo reflexionar a muchos en algún momento, en algún aspecto de nuestra vida y bueno, me dediqué a pintar, me encantan los colores fuertes, me gustan las cosas con textura me gustan mucho las texturas, me identifico mucho con el medio ambiente, me gustan los animales, me gusta pintar mucho animal y bueno, aquí estamos Vente Santi, pues mira, me llamaba mucho de hacer comentado a un gran amigo que le agradezco, Santiago gracias por todas tus atenciones, él también estuvo participando en Huellas Ecológicas Santiago, platícanos su experiencia con los artistas y todo lo que implicó este evento super enriquecedor, tener aquí a nuestros hermanos de Colombia que hicieron la oportunidad de visitarnos, de conocer un poco nuestra cultura, de nuestra gastronomía también que pudieron un poquito degustarla, pero bueno, lo importante era difundir la cultura y el arte y creo que ese objetivo se logró, se dejó huella y vamos a seguir dejando más huellas Claro que sí, viene la segunda edición y más eventos Así es, primero Dios, lo estamos informando aquí a través de Oliver ¿Dónde nos encontramos, Santi? Nos encontramos en la plaza principal aquí de Zamora, Michoacán nos los trajimos para que puedan probar un poquito de nuestras aguas florescas que son muy famosas, nieves, raspados y demás Bien, tenemos nuestro kiosco Entonces, pues bueno, ahora sí esta es la parte de la despedida para que vean y se entren un poquito de toda nuestra gastronomía michoacana Excelente, Santi, muchas gracias Pues regreso aquí con Lili, que yo le digo de cariño así Gracias, Lili Pero de verdad estoy muy agradecido contigo Y también me gustaría que nos compartieras por qué venir a México Bueno, en una ocasión tuve una promesa Le hice una promesa a la Virgen No le había dicho la fecha, pero se presentó esto porque Dios nos va dando en la vida pues todo nos va llegando y se presentó esta oportunidad y yo dije, bueno, esta es la oportunidad para ir y darle gracias a la Virgen por muchas cosas porque más que pedirle, tenemos que agradecerle a Dios y a la Virgen Entonces, aquí estamos, en México y una ciudad muy linda, nos han tratado súper bien No, la gente es maravillosa Excelente ¿Si regresas a México? Claro que sí, voy a volver nuevamente con toda mi familia con el favor de Dios Excelente ¿Y si te gustaría invitar a más personas a que vengan a conocer México? Sí, claro Sí, sí, la gente es maravillosa Ojalá todo el mundo se anime a venir porque es una ciudad muy linda, muy bonita, muy bonita ¿Y qué te llevas de México? La hospitalidad de la gente acá es maravillosa La gente nos ha tratado, uff, súper lindo Muy bueno todo Pues muy bien, tus redes sociales para que la gente pueda seguirte ver tu talento, tu arte Sí Poder estar más en contacto contigo Sí, estoy manejando una página que le coloqué como nombre Lilia Uribe Art Y ahí tengo algunas de las obras que he plasmado, que he pintado Entonces los invito a que sigan esa página, gracias Con todo gusto vamos a anexar el vínculo para que le den clic y puedan conocerla más Y es una bendición y un gusto poderte conocer Y nos vemos muy pronto, primeramente Dios, en Colombia Gracias Oliver, muy amable, mejor dicho, te has portado como un rey con nosotras Al contrario, un gran gusto, un honor El bendecido soy yo de que puedan venir a México Gracias por su confianza y por toda la linda amistad que hemos hecho De verdad, estoy muy muy feliz Y pues aquí los esperamos, plenamente Dios, cuando gusten Y nos vemos pronto allá en Colombia Claro que sí, gracias, próximamente en octubre con el favor de Dios Así será Amigos, pues seguimos aquí, más entrevistas, lugares, turismo Con su amigo Oliver Ruiz Gracias por este espacio Sigan el arte de su amiga que está aquí poniéndose a la orden de ustedes Las voy a etiquetar para que ustedes puedan conocerla aún más Vale la pena sus posiciones de arte Interésense en lo que está haciendo Y pues también hay una labor altruista que me comentabas Mucho con fundaciones, me gustaría que nos platicaras un poquito de eso Soy voluntaria de la Liga contra el Cáncer hace aproximadamente 27 años Esto es un tema muy delicado Es un tema abierto tanto de hombres como de mujeres Los invito a todos a que nos hagamos nuestro Nos concienticemos y nos hagamos nuestro examen Semestralmente por lo menos Invito a todas las mujeres a que no le tengan miedo Que todo a tiempo Todo a tiempo tiene su Su momento para poder cobrar Todo a tiempo queda tiempo La emoción de estar aquí compartiendo esto Y pues la verdad es un gusto Y una gran gran bendición Amigos pues seguimos con este recorrido Regresamos un poco más adelante En más entrevistas seguimos aquí Agradeciéndoles Y pues nos vemos pronto Gracias